utiliza siempre una protección solar adecuada a tu tipo de piel aplícate la protección solar antes de salir de casa siempre exponte al sol de forma progresiva para evitar quemaduras sécate bien al salir del agua para evitar el efecto lupa que pueden hacer las gotas de agua si tomas el sol al mismo tiempo siempre vuelve a aplicar el protector solar cada dos horas o cuando haya salido del agua utiliza gafas de sol los ojos también hay que protegerlos protégete siempre la cabeza de los rayos solares que no incidan directamente sobre ella ten precaución al hacer actividades físicas sobre todo en las horas centrales del día o de más calor consulta con tu equipo médico con tus farmacéuticos si estás tomando alguna medicación porque algunos fármacos sensibilizan la piel en contacto con el sol y pueden generar un mayor índice de quemaduras